Alex Ortístex, Melú Canal Día. Diputado, buenos días. Preguntarle, con respecto al discurso que dio la senadora Xochitl Galvez el pasado viernes, ¿los diputados de Morena tomarán alguna acción, ya que utilizó la tribuna como fines propagandísticos? Mira, el lineamiento del INE establece que para quien aspire a ocupar un cargo, una representación en los partidos políticos no requiere pedir licencia. Sí requiere separarse de los órganos de gobierno que manejan recursos públicos, como el caso de la mesa directiva, por eso se separó Santiago Ocril, pero no pidió licencia como diputado, tampoco pidió licencia Xochitl. Y son los partidos los que establecen en sus convocatorias si se separan o no. No, fue el caso de Gerardo Fernández Noroña y de Ricardo Monreal, para poder aspirar a ser coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación. En las convocatorias del Frente Frío no estaba establecido, pero ella llegó y hizo el posicionamiento como senadora de la República en representación del Partido Acción Nacional en una sesión de Congreso General, rebasa el ámbito de la Cámara de Diputados. Yo estoy seguro que si hubiera sido una decisión solo en Cámara de Diputados, por pudor, por decencia política, por respeto a la dignidad de la Cámara de Diputados, ninguno de mis compañeros se hubiera atrevido a hacerlo. Sin embargo, para algunos miembros del Frente Frío, la moral es como bien se los dijo el célebre cacique Santos, es un árbol que da moras, entonces no la conocen, fue un acto inmoral, pues sí lo fue, yo lo dije, fue una irresponsabilidad política de los senadores, también de Acción Nacional, pues sí, que no le cayó nada bien a sus diputados también, estaban avergonzados los diputados por haber utilizado la tribuna, que era innecesario, también es real, pero era una decisión que le correspondía tomar a los senadores de Acción Nacional y los senadores de Acción Nacional decidieron que fuera ella. Entonces, esa es la respuesta, más allá de la sarta de disparates que dijo, que no pudo articular una frase consistente, que su discurso carece de articulación, que no conoce la realidad del país, que fue una serie de descalificaciones que hizo sin tener ningún elemento, que fue tanto, fíjense nada más, véanle, les voy a pasar el dato, fue tanto que ustedes ven las imágenes, nosotros no tenía que hacer tanta tontería, pero nos salimos, pero sus compañeros cuando vieron lo que estaba diciendo, se fueron a arroparla y veías la cara de todos ellos, no voy a decir los nombres porque no se vale, pero estaban apenados, abochornados, digámoslo, de lo que estaban viendo y escuchando, y yo seguramente pensaba para mis adentros, y así va a vendarse una campaña, bueno, pues esa es la democracia.